La información se genera en la torre de Tribunales, recordando de que el día de ayer, en horas de la tarde, horas de la noche, hubo capturas por parte de la Policía Nacional Civil en relación al tema de los disturbios que se registraron. En este caso estamos hablando que en el juez de turno de primera instancia penal, pues ya le hizo saber los motivos de su detención a Juan Parachico y Ernesto Martínez Agustín. Ellos fueron capturados por la Policía Nacional Civil en la entrada de un centro comercial en la zona 17, hablaban en la ruta al Atlántico. En este punto también, pues ya se menciona de que se les está dando a conocer el motivo de su detención. Estaremos a la espera de cuál es el resultado también, si fueron ligados a proceso o no, por qué delito exactamente. Y también se capturó a Teléfono Ramírez López y Maynos de Jesús Barrientos en los alrededores del Palacio Legislativo. Estos son parte de lo que se menciona. Los cuantos, según lo que indican, enfrentarían cargos por ingresar de manera forzosa a las instalaciones del Congreso, incendiar vehículos y destruir las instalaciones públicas. Estas son investigaciones que mencionaban las autoridades que le dieron seguimiento el día de ayer con fotogramas, con videovigilancia, con algunas otras estrategias que ellos tienen de investigación para poder dar con la detención de estas personas.